Aquí está el Grupo Salpicón. Señoras y señores, muy buenas noches. Y recibamos con un aplauso a los serenateros más viejitos de este país. Con ustedes, los hermanitos medios. ¡Venga, taca! ¡Venga, taca! ¡Venga, taca! Se nos vieron los años ya, mira cómo te ves de viejo. ¡Eh, tan joven que te ves vos! Señores, antes de que empiecen a pelear, yo siempre les pregunto a ustedes por ustedes. Hoy no, hoy voy a empezar diferente. ¿Cómo está la familia? ¡Ah, pues! Mi familia, la verdad, lleva 20 años en la cárcel. Toda. Pero ya nos confirmaron que mañana van a salir todos. A ver, a ver, ¿y por qué van a salir? Porque tienen cita bontológica. Aquí estoy viendo en internet que usted tiene 11 hijos y todos con nombres bonitos. Ah, sí. ¿Cómo hizo para ponerles nombres tan bonitos a tantos hijos? Ah, pues fácil, joven, vea. Por ejemplo, la primera lo hice en Los Ángeles. Se llama Ángela. Ah, bien. La mitad la hice en Orlando. Se llama Orlando. Pero al último sí me tocó ponerle un nombre muy feo. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Potrero. A ese le gusta el rastrabo. ¿Ustedes se han vuelto a sentir niños? ¡Oh, vea, joven! Yo tengo una mujer que todos los días me hace sentir como un bebé. Claro, la esposa. No, la enfermera que le cambia el pañal. A pesar de sus edades, todavía les funciona aquello. Si quiere, venga, lo ensayo. Venga, papito, venga. No se me haga pa' allá. Por fin, bebé. O sea, bebé, a mí eso me funciona tanto que ya me están diciendo profesor de FECODE. A ver, a ver, ¿y por qué profesor de FECODE? Todos los días tiene un paro. ¿Qué nos van a interpretar? Ah, una canción donde les muestro cómo yo conquisté a mi novia y este me ayudaba. Entonces, sin más preámbulos, un aplauso para los hermanitos. ¡Mayo! ¿Ese micrófono es para cantar? No, es para tenerme mientras canto. ¡Ay, qué cuidado! ¡Vamos a cantar! ¡Arranche! Me enamoré de una hembra hermosa y fui y le dije a mi bella dama, ¡Cásese conmigo porque yo tengo un corazón que la ama! Pero yo soy más vivo que usted y terminé con ella en mi cama. Pero resultó que no era hembra, era un macho buscando programas que me invitó a dormir a su casa para quitarme hasta la pijama. Pero yo soy más vivo que usted y terminé con... ¡Mala espelada! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Primero muerto que enterrado, mi hijo de cariño! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! Gracias.